El homicidio del empleado de la pasiva provocó una ola de manifestaciones de indignación vía Twitter. Les invita para este lunes a concentrarse para una manifestación pacífica y sin banderas políticas. Está convocada una concentración ciudadana en reclamo de mayor seguridad en la Plaza Independencia. Lo preocupante no es la perversidad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Yo no sé si en una marcha autoconvocada hay que hacer una proclama y acá yo soy el iluminado, la iluminada que la escribo y la leo. Julio Casavieja es hijo de César. Como ustedes saben, lamentablemente César dejó de existir, amada de una manera bastante parecida a la que mataron al que trabaja en la pasiva. No compartías mucho lo de la marcha de ayer y que tenés una idea. No, 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 totalmente que no. La marcha se iba a hacer de negro, de azul, con una vela, blanca y en silencio. Porque entendíamos que el silencio iba a ser mucho más que una palabra. No queríamos la política metida en el medio. Romana Ferrer, la señora que leyó ayer, es claramente y muy visible que pertenece a Vamos Uruguay Partido Colorado, aunque ayer ella se presentó por sí ante sí como ella misma. Lo que hice fue resumir un poquito en esas dos hojitas las inquietudes más importantes que tenemos, ¿no? Voy a reconocer que sí, que soy votante y militante del Partido Colorado, concretamente de Vamos Uruguay. La política se cuela inefectiblemente. Sí, como se politizó la marcha de los iluminados. Este movimiento ya pasó a ser de la gente. Nosotros somos la base de la república, el ciudadano. Me llama la atención que representando un movimiento ciudadano me venga con una corbata colorada. Soy ballista. Un manual fantástico acerca de cómo actuar en caso de delito. No se resista, era la premisa básica. Pero si públicamente sale el Ministerio del Interior a decirle, mire, si lo van a robar, no reaccionen, déjese robar. Es un mensaje de aliento a la delincuencia. El error de Tabaré Vázquez y de José Díaz fue los mensajes que emitieron. Hay mensajes y hay gestos que por los delincuentes son interpretados como podemos hacer lo que queramos. El delincuente que está ahí diciendo voy a salir a robar, dice, pa, y encima el Ministerio del Interior que me tiene que perseguirles está diciendo déjense robar. Existe un proyecto para desarmar a la población. Creemos que esto solo va a lograr desarmar a los honestos. A quienes hay que desarmar es a los delincuentes. Y vos dijiste disparen. ¿Qué? Vos dijiste disparen. No, no. Si se quieren armar, que se armen. Yo no le puedo decir no se armen. Muchos de los trabajadores ejecutados no se resistieron. Pero entre que me maten y me roben y tirar un tiro, yo tiro un tiro. Me sigue impactando cuando escucho algún tipo de declaraciones que incentivan a la gente a estar armada. Cuando tenemos en cuenta lo que ponía el otro día Gabriel Pereiro, que el 80% de los comerciantes asesinados son personas que han intentado resistirse armados a distinto tipo de delitos. Una marcha que fue eminentemente política y que de alguna manera amplifica los miedos y aprovechas las desgracias que de alguna manera se dan en el escenario de la violencia y de la criminalidad. ¡Se evasó! ¡Se evasó! ¡Se evasó! ¡Se evasó! ¿Qué más a quiénes los delincuentes? ¿Qué? ¿Qué quieren? ¿Que renuncie el gobierno? ¿Y a quién llamamos en lugar de huir a los muchachos otra vez para que pongan orden? ¿Hubo un tinte político para usted? Si dices que se vayan todos los políticos. Pidieron la renuncia del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. ¡Bonomi! ¡Diérgico! ¡Vos sos culpable de esto! Si siéndose el ministro se soluciona el tema de la inseguridad, que se vaya, ¿eh? Ahora lo dudo mucho. Lo dudo. Ahora, la idea de que una sola persona, en este caso el ministro Bonomi, es el culpable del asesinato del empleado de la pasiva, es más graciosa que el tema del programa de hoy. ¡Lo medio! ¿No tiene responsabilidad en este clima de violencia? Porque si le meten la cabeza a gran hermano, todos terminan creyendo de que la única manera de subir en la pirámide social es matando a otro, tirándolo para afuera. El asesinato de este hombre ahí, en su lugar de laburo, si hay alguien que se tiene que responsabilizar por eso, no es un medio de comunicación. ¿Viste que el gobierno dice que la prensa es la culpable? ¿Quién le da la información a la prensa? Ministerio del Interior. ¿De quién es el Ministerio del Interior del Gobierno? A ver, si el gobierno no quiere que estas cosas se difundan con nombre y apellido como se están difundiendo, no le den a la prensa el nombre y apellido. Si los canales están cometiendo errores, quienes están omisos son nuevamente los legisladores y gobierno. Si los medios tienen la culpa es por culpa de ustedes, señores. Legislen y pongan límites. No han averiguado nada, no he sentido ningún sentimiento. Como ustedes juntan chismes por todos lados, de repente pecaron a ellos. Se declaran en estos momentos en el juzgado todos los detenidos por el crimen del trabajador de la pasiva. Confesaron el hecho y bueno, se reconocían en las fotos y demás. ¿Qué actuaciones faltan todavía? No estaba el CD para ver la filmación. Ayer en el juzgado el juez no tenía el video. No, increíble. Lo tenemos todos. Todos, hasta en el celular. Es mentira que estamos preocupados. Porque nos preocupamos y le encajamos labia y ponemos musiquita abajo, pero mostramos hasta el hartazgo el momento mismo en el que el tipo lo mata. Como un perro. ¿Qué necesidad? Una vez al cambio. La justicia procesó a los dos menores que tuvieron directa participación en el asesinato del trabajador de la pasiva. ¿Lo agarraron por eficiencia policial? Sí. ¿La eficiencia policial no tuvo nada que ver con que más o menos lo pasaban a cada rato? No, por supuesto. Yo creo que estoy absolutamente convencido que no. Si usted vio las imágenes en televisión y después te las cruzabas en el shopping, no lo reconocía. Uno, vecino de este botija. ¿Y vos te pensás que los vecinos de este botija fueron los que lo vendieron? No sé, no sé. Pero estamos todos los... No, no, no pasó. Un vecino de los menores asesinos del empleado de la pasiva fue robado siete veces por esa pandilla. Vine para ver si acá la justicia en Montevideo, bueno, procedí, si hace algo, ¿no? Que no quede en libertad de vuelta con todas las pruebas que tienen en la mano, ¿no? ¿Y vos te pensás que los vecinos de este botija fueron los que lo vendieron? No sé, no sé. Pero estamos todos los... Según declaraciones de la mamá de las mellizas, dice que los hijos terminaron viendo la muerte del padre por circuito cerrado. Gracias a que todos los medios nos encargamos de, en menos de 48 horas, pasarlo 48 veces. Pero mostramos hasta el hartazgo, el momento mismo en el que el tipo lo mata, como a un perro. ¿Qué necesidad? Una vez se alcanza. Esa señora de rojo, ¿qué le veo? Es allegada a uno de los menores que fueron internados en el INAO. ¿Y qué le molesta? ¿Que le griten asesino? Y ahí la señora, acá... Sí, exactamente. ¿La llegada al asesino se fue? Los allegados a las personas que están imputadas, que fueron internados, se retiraron. ¿Te molesta decirle asesino? No, no, para nada. No, para nada. Es un asesino, mató al muchacho de la pasiva. La señora gritó, no solo asesino, sino otro epíteto alusivo a un miembro familiar. Saltó ese familiar aludido. Tenemos los burgueses apresurados, que quieren resolver la cosa con una 45, entrando a un comercio a afanarse en la cosa. No seas Gil, nabo de mierda. Vas a terminar como una rata de cárcel, en el mejor de los cárceles. Y hay que decírselo con ese lenguaje bien duro. Sí. Eso es un Gil, un abombado. Y no crea que el que sale toda la mañana a trabajar y gana un salario que nunca alcanza y que es mísero, es un abombado. No, es mucho más vivo que vos.